Estuvo girado, no solo decidileros, el estado de empezar Y yo, como la amor a vos, porque eres feliz, no me quiso de la vida Te lo siento y las otras cosas son suertes Y yo, ni 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 yo Y yo, ni yo, ni yo, ni yo, ni yo, ni yo Más, 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 más. Sí. ¿Me lo digo? Sí. 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 Ay, la tristeza que me había encontrado para mí quise vivir una sonrisa con esa canción. Yo no he sentido... ¡Oh, tu pelo! ¿Qué pelo? Yo soy de tu pelo. Duluda, salí con shampoo puesto. No, bueno, así la tenemos. ¡Lleva a tu liserie toda la pared con su chunguito que alcanzar! ¡No, bueno, así la de tu pelo! Allá, cuéntame, cuéntame, cuéntame. ¡Ah, no, no! ¡No, no! Todo lo que quiero sin estar tabú de nuevo y por más, 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 más. modos tu corazón modos 边 al en santa hola 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 ¡Mi dedo! ¡Mi dedo! ¡Mi dedo! ¡Me van a aparecer!